Música Muy buenas a todos socios Ojo esperate que podemos tener Ah bueno finalmente no Pero casi tenemos Muy buenas a todos socios Que tal como estamos Bueno chicos hoy os traigo por aquí Como juega el top global Badan que me habéis pedido Muchos de vosotros me habéis dicho que está jodidamente Fuerte Y la verdad me lo he encontrado alguna que otra vez Y efectivamente está jodidamente fuerte Pues bueno chicos Vamos a ver como va la vaina De momento uno a uno en el marcador Aunque el equipo rojo creo que tiene algo más de oro Que el equipo azul Todo es full gloria mítica Let's go Pues nada más Va a pelearse contra un Foveus Que a ver como A ver como le sale la cosa Con los Silence Y eso Pero bueno Le toca aguantar Aunque creo que le daba uno Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Es buena Puede ser buena Puede ser buena Aparece el Martín Menos mal que tiene el parpadeo Porque así no se muere Ojito que le llegan todos Pega el salto hacia atrás ¡No! ¡No! Espérate ¿Mata a alguien? ¡Sí! Sacó la kill Sacó la kill efectivamente Sacó la kill efectivamente chicos Sacó la kill Por cierto Una cosa Me gustaría saber ¿Está? ¿Está en meta ahora mismo Benedetta? ¿Está muy fuerte Benedetta ahora mismo? Bueno En cualquiera de los casos 2 a 2 de momento Bueno no 2-1 Que va el Badam Y eso que todavía no tiene el bastón dorado Cuando tenga el bastón dorado Y que va a pasar de ser Badam A Bambergasos Va a pasar a ser Badam se va a convertir en Bambergasos Cuando tenga el bastón dorado Pero bueno 2 a 2 de momento 2 de las kills Son prácticamente Única y exclusivamente De Badancillo Así que vamos a ver Y Bueno ya tiene por aquí el Foveus Está por ahí Benedetta Sacándose el Krab Pan 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 Perfecto Pues nada No Obviamente no se puede meter aquí A sacar placas Porque si no es un problema Tenemos al Martis Dando voltoletas Por la parte de arriba Vamos a ver Matilda que lo sigue Poniéndole escuditos y mierdas Espérate, espérate, espérate Se acerca Badam, 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 Badam Dios Pensaba que metía Pensaba que metía muro y ulti Pero no Bueno Ahora tiene que Volver a bajarse A su línea 2-1 de momento La tortuga Ha aparecido Y pues bueno Vamos a ver si Los respectivos junglas Quieren Quieren pelearla Bueno Vamos a ver Ojo Foveus se tira con todo Le va a perseguir Hasta el infinito Y más allá Aparece Badam Puñetazo 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 Joder Lo que quita el puto Foveus Mamá de Dios Lo que quita el Foveus Vamos a ver Ahí si se puede girar Se puede girar Se puede girar Se puede girar No, no ha metido muro Si metía muro Lo mejor podía Pero no ha metido muro No ha metido muro Se quedó pendejo Pues bueno Vamos a ver si Ojo La fascia La fascia se escapa Creo yo Bueno, espérate Llega el Diggy A echarle una mano Con la ultimate Quita todo el CC Y ahora mismo Pues va a tener que aguantar Badam aquí abajo Contra el Foveus Que la verdad Joder Lo que pega El hijo de la grandísima Mira, es que mira Mira, mira Los hostias Que pega ¡Ojito! ¡Ojito! Badam Van Vergasos Badam Van Vergasos Badam Van Vergasos Madre de Dios Badam Van Vergasos La que acaba De hacerle Al Foveus Badam Van Vergasos Madre de Dios Lo que acaba De hacerle Bueno, se ha comprado Una rey arruinada O sea, una rey arruinada ¿Qué coño? Una demoníaca De primeras Rey arruinado, digo Vaya costumbre ¡Espérate! ¡Buena! Aunque la kill Se la llevan Cloud Y Benedetta Asesinato doble Se saca la Matilda Por ahí Y bueno Eh... Muy buena jugada Muy buena jugada Ha sido muy buena Por cierto, tiene ya La tiene de nuevo La habilidad Es que la tiene ya La tiene ya de nuevo Otra vez Así que bueno Vamos a ver Va buscando a Foveus ¿Quieres pelea? Foveus Venga, pelea, pelea Se van a liar a puñetazos Le pega un puñetazo Le pega otro puñetazo Le pega otro puñetazo Espérate Tiene que tener la última Ya, la tiene que tener ya La tiene que tener ya La tiene que tener ya Venga, venga, venga Venga, puñetazo Espérate, va a aparecer ¡Se la puede hacer! ¡Lo he hecho hacia atrás! ¡No! La forma más asquerosa De traición Es lo que acaba De hacer la Kimi Esa La forma más asquerosa De traición Es la que acaba De hacer la Kimi La forma más asquerosa De traición Es esa, chicos Por favor Nunca lo hagáis No sigáis ese ejemplo Pues bueno, chicos Nada más Vamos a ver Vamos a ver Como la cosa Ojito Pelea por la tortuga Pelea por la tortuga Pelea por la tortuga Pelea por la tortuga Se ha terminado llevando Benedetta La ultimate De Badal es buena Para echarle a los jugadores Del equipo rojo C8 detrás Tira la ultimate Para evitar el CC Masivo Espérate que esta TeamFight Puede salir mal Puede salir mal la TeamFight Puede salir mal la TeamFight Vamos a ver No, no funciona Y eso sí Ahora se va a terminar Muriendo La Benedetta Ah, Cloud ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estabas? Bien Bien farmeando Ah, vale, vale, vale Gracias Pues bueno Badaje tiene por aquí el bastón dorado Que con esto ya sí que va a empezar a pegar puñetazos La cazadora de demonios Por ahí que ya la tiene Así que Veremos cómo sale esto Pero bueno, al menos la partida está bastante interesante 8-9 8-9, se vienen cositas, ¿no? Pero la cosa es ¿Cazan al pollo? ¿Cazan al pollo? Bueno Eh Lo pueden cazar, ¿eh? Se la pueden hacer Está por aquí la Matilda Se la pueden hacer, ¿eh? Lo pueden pillar Bueno, ya lo he visto No le va a tirar nada Creo que lo ha visto ya Está la Beatrix por aquí metida En el bush Esperando a ver si le puede pillar A ver, esperando la cazada De hecho ya se lo... Yo creo que se lo huele Yo creo que ya se lo huele Se lo va a encontrar de frente ¡Vamos a ver! ¡Ojito! Sabía que estaba ahí Badam-Bombergasos Le acaba de meter A la Beatrix Madre de Dios La que le acaba de pegar contra la pared Duro contra el muro Pero de verdad Bueno, por aquí abajo Matan al Martis Le puede intentar pillar por ahí A la fasa Que de hecho ha flasheado Si no me equivoco Se ha gastado el... Se ha gastado el parpadeo Y bueno, ojo Matilda contra Badam Badam contra Matilda Matilda contra Badam Matilda contra Badam Badam contra Matilda Puñetazo, 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 puñetazo Puñetazo, puñetazo, puñetazo Y directa a la base A recoger los dientes Matilda directa a base A recoger sus dientes Bueno, acaba de aparecer Acaba de aparecer el Lord Que deberían de pelearlo No sé si Badam se va a quedar aquí En la sideline Cosa que puede... Bueno, sí, claro No va a llegar nadie O sea, el Martis está por ahí Y no va a llegar No llega a tiempo Así que bueno Se va a quedar Badam por aquí En la sideline Recuperando vida Pegándola ahí al pobre A la pobre A la pobre Iba a decir cucaracha Pero qué es en realidad Esto de aquí Qué es este creep de aquí En realidad No es una cucaracha Sería un... Un escarabajo Bueno Espérate Va a ir a por la vea ¡A ti! Puñetazo tremendo Que le acaba de pegar Racha de asesinatos Va full psicopata Alba a dan 6 Baja 2 muertes 3 asistencias Y yo no sé Cómo la pilla siempre Pero está comiendo Bien duro Contra el muro La Beatrix Bueno, aquí la jugada Le puede salir bien Hostia Muy buena Muy buena La verdad que la fascia Está jugando muy bien Vamos a ver Han sacado el primer Lord Va a rotar Hacia la botlane El Badam Para ver si consigue Pillar a alguien Madre mía Lo que pega Pero ya llegó Badam Barbegasos Y tremendo putazo Le acaba de pegar A la fascia Que le ha devuelto la vista Le puede reventar También aquí al Foveus Puñetazo, puñetazo Asesinato doble Y vamos a ver Si puede buscar a alguien más No, porque han huido todos Pero bueno Han conseguido sacar torres Bueno, han sacado dos torres Creo, si no me equivoco Han sacado Sacan torres Sacan oro Así que, pues bueno Tampoco te viene Tampoco te viene tan mala jugada ¿No? Madre mía Tremendos puñetazos Le ha pegado a la fascia Que le ha devuelto la vista Le ha devuelto la vista Pues bueno Eh... Mira cómo corre Mira cómo corre Vamos a ver Está esperando Está esperando aquí Le va a meter otra a la Beatrix Le va a meter otra a la Beatrix Que va a flipar Le va a meter un tremendo Un tremendo Madame Barberga Suela Báte No Justo pilló el remolino A un golpe de vida Se acaba de quedar Dios Justo ha cogido el remolino Tío Justo cogió el remolino Justo cogió el remolino No me la contés Justo se cogió el remolino No me la contés Justo cogió el remolino No me la contés Pero bueno Eh... Vamos a ver Va a rotar a la medio Porque es donde está la Tifa Corre, corre Benedetta Corre, corre Madre mía Cómo corre Cómo corre Cómo corre Llega Madame Barbergasos Llega Madame Barbergasos Le salva la vida al compañero Puede ser Foveus que lo intenta Pero Madame Barbergasos Es más fuerte Y se termina poniendo Nueve a dos Ojito que ya se ha pillado El remolino maléfico Así que ahora Va a tener más penetración física Y tanto que se va a penetrar Se penetra con sus puños No me quiero imaginar Con el ganso En fin Eh... Por cierto ¿Cómo va la Beatrix? Uno, tres Joder La Beatrix está jodida Tremendamente jodida Puede ser Bueno, no Le pega el puñetazo Y ya está Llega la Kimi Para cubrirlo un poco Tampoco es buena Tampoco creo que sea buena idea Meterte aquí O sea, que teniendo la fascia ahí Donde está posicionada No creo que sea buena idea Se puede meter Va a Madame Barbergasos Va a Madame Barbergasos Se está esperando el momento Va a Madame Barbergasos Se está esperando el momento Bueno, aparece La Kimi pegando tiritos a lo lejos Pokeando buenamente Pega ahí un castañazo Muy bien Vamos a ver Eh... Va a llegar el momento Ojo ¿Va a ir por el Foveus? No La fascia 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 Bada Bambam Barbergasos Casi un dios A ver Se va a sacrificar por el equipo Tiene pinta Ojo Que le van a salvar Le salva al Digi Saca el Lord Mamma mia Bada Bambam Barbergasos Bada Bambam Barbergasos Hostia Espérate Cuidado 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 Que la liáis Ay que la liáis Ay que la liáis Ay que la liáis Sacáis el Lord Pero lo acabáis de cagar Tremendamente Puede Llegar aquí Si Lo acaba de pillar al Martis Venga 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 Mételo al Martis Mételo al Martis Tremendo putazo Que le queda al Martis Tremendo putazo Que le queda al Martis Que lo acaba de convertir En lunes Bueno Chiste bastante malo Proseguimos Saca la kill Por aquí la Kimi Que va full de mango Va a reventar A la pobre Uy Casi revienta Casi revienta Hostia Vaya hachazo Le ha pegado No me lo creo Vaya hachazo Le ha pegado Vaya hachazo Le ha pegado A la Beatrix Que la ha matado El Lord No me lo creo Vaya hachazo Le acaba de pegar Bueno Ha reventado Por aquí La torre de en medio El Lord Una torre Por una torre Inhibidor Así que Está ok Ya tiene la Espada de 7 mares 10k de oro Vamos a ver Va a dar Bumpergasos A ver Que se marca ahora Pero bueno El pollo por aquí El balancito por aquí Lo que tienen que hacer Ahora mismo es Hostia Se acaba de morir el pollo Ahora si que si Problemas Ahora si que si Problemas Benedetta Benedetta Que hace Que hace Bueno bueno Pues si se escapa Pues si se escapa Pues si se escapa Chavales Pues si se escapa Chavales Pues si se escapa Chavales Pues si se escapa Efectivamente Se termina escapando, y le ha robado al buffo y todo Ojo, se acaba de colocar en la retaguardia Les puede pillar Les puede pillar, les puede pillar Va a dar más vergasos, va a dar más vergasos Que le puede coger la espalda Les puede coger la espalda, les puede coger la espalda Tremendo putazo, le cayó a Fasha Eliminada, se queda fuera Espérate, Matilda, Matilda ¿Dónde te acabas de meter? Matilda, ¿dónde te acabas de meter? Eh, a ver, son 30 segundos El Lord aparece después, bueno Tampoco van a poder aprovechar mucho esta jugada Menos que consigan una kill más Para conseguir el 5 contra 4 Espérate, puede ser buena, si se muere el Martis es muy buena Es muy buena, se muere el Martis Puñetazo que le acaba de caer el Foveus, venga Foveus Sal de ahí, sal de ahí, crack Hostia, la kill de la Beatrix Se está poniendo dura la Matilda Vamos a ver, va a dar más vergasos Va a dar más vergasos, va a dar más vergasos Va a dar más vergasos, termina sacándola aquí en la Kimi Hostia, otra vez Va a dar más vergasos Va a dar más vergasos Va a dar más vergasos ¡Tú vienes también, Fasha! Pues cómete, mi Van Bergaso Dios Dios Pues solamente queda Matilda, creo que para defender esta wave Y está un poco tocada A ver, tiene los escudos, sí Pero creo que la pueden finiquitar, eh Creo que le pueden finiquitar Se va a ir directamente Le mete el muro Le obliga a sacar el parpadeo GGG para Van Van Bergasos GGG para Van Van Bergasos GGG, 14 bajas 2 muertes, 4 asistencias Y el Diggi ¿Era Diggi Feeder o cómo? Bueno, 31% de todo el daño del equipo En fin No me la creo, no me la contes Madre de Cristo Dios ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno el perrón, eh! ¡Qué bueno el perrón! De hecho, me suena mucho de... Me suena mucho este Badan de haberlo casteado hace ya O sea, cuando casteaba antes Me suena de haberlo casteado Pero bueno 14 bajas 2 muertes 4 asistencias 11.000 de oro El mayor daño de todo el equipo En fin Cositas, eh Cositas con el Badan Van Bergasos Madre mía, cómo pega Así que nada más, chicos Espero que haya disfrutado mucho De cómo juega Toclova al Badan Y nada Déjame por abajo por los comentarios Qué os ha parecido Ya sabéis Tienes abajo en el descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch y Twitter El de Instagram También por abajo El correjo para suscribiros La campañación de YouTube O si queréis que se ha querido un vídeo Pues si me ha gustado este vídeo Dadle a like, suscribiros Y hasta la próxima